Hola, 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 bienvenido de nuevo, soy Sokran y hoy os voy a traer una nueva entrega de un par de personajes más para añadir a los que os di en el vídeo anterior creo que fue ayer, del Don't Start Together lo primero es dar las gracias a nuestro amigo Kokela Luaniki menudo nombre, tiene el muchacho que me ha escribido un correo electrónico y me ha agradecido mis vídeos, me ha felicitado y se ha sumado a este canal, con lo cual me ha ofrecido su ayuda y me ha pasado unos links de unos personajes que no teníamos desbloqueados me pasó el mod de los personajes para que lo compartiera con vosotros en el canal para la beta del Don't Start Together que incluyen los personajes, The West, el Mimo y Maswell en los links de descarga os voy a poner el que es más actualizado el que me aconsejó él que va a ser uno lo voy a dejar en Mega y el mismo lo voy a dejar también en MediaFi vale, para que el que no pueda con Mega, tiene MediaFi siempre vamos a probarlo, lo copiamos nos vamos aquí directamente lo pegamos esperaríamos los segundos de rigor vamos también a hacer lo mismo con el MediaFi para que lo veamos una vez que pasan los 6 segundos, le damos a saltar a la publicidad y como veis pone More, DTS Character igual aquí saltamos la publicidad y nos llega aquí a MediaFi como veis igual son 5G5.2K More, DTS Character 1.9 le daríamos aquí a download y lo descargaremos y aquí igual en descargar y lo descargaríamos vale, una vez hecho eso nos aparece este le damos clic derecho extraer aquí aparece esta carpetita que si la abrimos aparece todo esto esta la cortamos nos vamos aquí a nuestro Don't Start vale, en la última versión que nos bajamos le damos aquí a Mod y lo pegamos ahora lo único que tenemos que hacer es irnos aquí a BIN a Don't Start Steam Excel y ejecutaríamos el Don't Start os voy a enseñar como se ven y salen los dos personajes para que lo veáis bueno, una vez que nos hemos metido veis aquí que pone modistado le decimos que no entendemos vamos a mods tenemos nuestra traducción y aquí pone More, DTS, Character está aquí y aparecen son tres 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 personajes pero uno ya lo tenemos compartido del de lo que yo soy que es la Waze no, la chica no me acuerdo como se llama la Waze le damos aquí lo activamos vale y aplicamos le damos a jugar le damos a jugar play for line hot server y mínimamente eso mismo le damos aquí y le damos a resumir es un mundo nuevo crearía el mundo y nos da a elegir el personaje como veis tenemos el identificador loco Wilson tenemos a Willow esta sería la chica que Wendy la que viene con el mod con el mod ese también pero como nosotros lo tenemos de que yo ya lo tenía guardado pues simplemente este lo tenemos porque ya lo teníamos antes y lo tenemos ahora luego tenemos el robot como es delante la bibliotecaria el forzudo aquí tenemos el nuevo que no teníamos que es el Mimo West y Maswell que es el que nos secuestra al principio del juego a cuatro personajes veis ya no tenemos más simplemente pues vamos a elegir por ejemplo yo que se este el Mimo como veis aparecemos con un montón de globos jejeje inflan globos y hace el Mimo jejeje vale vamos a salirnos ya sabemos que este tiene simplemente hace globitos y que funciona le vamos a jugar play for blind hot server este le vamos a borrar vale y vamos a crear un nuevo server bueno le daríamos para atrás aparece Maswell vamos a coger Maswell aquí tenemos aquí tenemos consumido de pesadilla viene con una gema púrpura con armadura nocturna con una espada oscura y un codice umbra y un codice umbra ah mira hacemos una sombrita un saludo tenemos un compañero que es una sombra ah y ataca la sombra también ah que bien bueno pues como veis funcionan perfectamente y nada simplemente eso eh darle la gracia a nuestro amigo que nos ha pasado este mod si queréis colaborar con el canal y veis un mod que os gusta y funciona y lo probáis y funciona con la versión simplemente me ponéis un correo al google y nada más ya está eh os ponéis en contacto conmigo y lo subimos al canal para que compartidlo con los demás y listo bueno pues con esto simplemente despedirnos de vos despedirnos en este vídeo y espero que os guste que os sirva y nos vemos en el siguiente vídeo bueno chicos esto es todo por hoy en este tutorial espero que os haya gustado y os iba de ayudar vengan hasta luego y chao chao